Evolución es porque yo a través del tiempo, que hace aproximadamente 8 años que pinto, he evolucionado. De allí viene un poco el nombre, porque no solamente es algo que vieron quienes me siguen, mis amigos, sino yo misma me he dado cuenta de la evolución que he tenido. Por eso que se llama evolución. Y técnicas mixtas es porque utilizo diferentes materiales para hacer las obras. Comencé con acrílico, ahora estoy más con óleo o acrílico también. Y bueno, me falta incursionar con acuarela. Bien. Algo que por ahí se le pregunta siempre a todo artista, pero a Susy de dónde surge la inspiración? ¿Qué la lleva a hacer estas hermosas obras? Bueno, realmente fue como un hallazgo casual. Si bien mi profesión, yo soy licenciada en enfermería, es un arte. Yo de pequeña también bailaba clásico, o sea, se ve que, bueno, estaba el arte en mí, ¿no? Y cuando yo dejé de trabajar, que me retiré, me jubilé hace unos años, de casualidad comencé un taller en Rosario. Y de allí continué, o sea, cambié de profesora porque busqué otras cosas nuevas, otros desafíos, en los cuales los encontré. Inclusive, con el tiempo yo en mi casa me hice mi propio atelier, en el cual pinto. Y bueno, o sea, la verdad, si vos me explicás, si vos me preguntás, surgió. O sea, creo que es algo que uno lleva, a veces descubre cosas que no las sabía. Bueno, hablábamos un poco detrás de cámara y en vos, como artista, hay una particularidad que tal vez podríamos decir que sos sancarlina. Sí, sí. Yo nací en San Carlos. A los 18 años me fui a estudiar a Santa Fe, en enfermería. Trabajé, pero siempre vine a San Carlos. Me reúno con mis compañeros de la secundaria en la actualidad. Esporádicamente, obviamente. Y bueno, después trabajé en Santa Fe durante tres años aproximadamente. Y me fui a hacer la licenciatura en enfermería a Rosario. Y bueno, empecé a crecer profesionalmente. Y no retorné más a Santa Fe. Y a San Carlos vengo porque tengo a mi madre. Susi, me contabas también que es algo también hermoso volver al lugar donde iniciaste tus primeros pasos en la enseñanza, en el estudio. Sí, este espacio que ustedes, el que lo visita va a ver, es increíble lo que son las casualidades, ¿no? Es volver un poco a los orígenes. Porque yo en esta aula, en esta o en la otra, hice mi preescolar. Qué linda, qué linda. Sí. Bien, Susi, ¿a quién agradecerles todo esto que hoy por hoy llevas encaminando? También me comentabas que son siete años desde el cual empezaste y ya llevas seis presentaciones. Sí, tengo seis presentaciones, dos con el taller donde iba. Después las otras las hice por mi cuenta, o sea, busqué los contactos. Tengo hechas en la Asociación Médica de Rosario y en el CEMAR, que es una institución municipal en el cual yo estuve en el armado del mismo, o sea, de la parte de los consultorios de enfermería, inclusive del proyecto de cirugía ambulatoria que yo lo había escrito en su momento. Entonces cuando el CEMAR cumplió diez años, hizo una exposición de colegas míos que pintan y, bueno, me convocaron y esa fue otra del número de exposiciones que hice.